hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad les voy a explicar cómo pueden pagar un servicio a través del sistema de banca en línea vanesco recuerda que si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y a darle me gusta el vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más este canal y esta información también voy a dar el link del canal de telegram debajo en la descripción del vídeo por si necesitas algún tipo de gestión me puedes escribir por ahí muy bien como ya les expliqué al principio del vídeo acá les voy a mostrar paso a paso cómo pueden pagar un servicio a través del sistema de vanesco banca en línea ingresamos en la página de vanesco también lo pueden hacer a través de la aplicación de vanes que los pasos son similares nos vamos a la opción de banca en línea vanesco online y acá nosotros vamos a utilizar o vamos a colocar nuestros usuarios y contraseña para poder ingresar al sistema muy bien una vez que ingresemos al sistema de vanesco online vamos a ubicar a la izquierda la opción que dice otros pagos como podemos ver tenemos diferentes opciones como la tv móvil de movistar digital simple tv entre otros que en la plataforma o en la aplicación de vanesco ustedes van a ingresar y cuando ingrese simplemente van a ubicar la opción de servicios ok ahí como van a poder observar hay diferentes opciones como movistar móviles digital y ustedes van a seleccionar la que ustedes deseen pagar en este caso yo lo voy a hacer con movistar seleccionó movistar ubico si es telefonía móvil o teléfono y telefonía fija en este caso es telefonía móvil aquí quiero hacer un paréntesis porque porque en la aplicación ustedes pueden hacerlo de forma directa si tienen registrado o no a la persona ustedes pueden hacer el pago directo acá primero deben guardar el número en el directorio para poder utilizarlo como grabamos como guardamos nuestro número en el directorio de la siguiente manera correcto entonces nos vamos al lado izquierdo del menú buscamos la opción de directorio seleccionamos personal y luego acá simplemente vamos a colocar el tipo de servicio que deseamos incluir en este caso yo quiero movistar seleccionamos movistar telefonía celular y ahora lo que vamos a hacer es colocar el nombre de la persona el número de contacto colocamos el alias mamá papá entre otros vamos a aceptar y eso sería todo para poder incluir una persona en el directorio para poder hacer pagos tanto como movistar móviles digital muy bien ahora que tenemos agregado a la persona que le vamos a hacer el pago simplemente vamos a seleccionar seleccionar telefonía móvil aceptamos en el directorio ubicamos la persona que le vamos a hacer el pago lo ubicamos seguidamente nos va a pedir que coloquemos el monto obviamente en la cuenta donde se va a descontar el dinero y los montos para recargar sal seleccionamos el monto concepto de pago pago y aceptar verificamos que toda la información esté correcta aceptamos y listo ha sido la operación exitosa esto ha sido todo por el momento espero que esta información les haya servido de mucho recuerda suscríbete al canal para que estés atento a toda la información que siempre está saliendo por acá y también voy a dejar el link del canal de telera por si necesitas algún tipo de gestión me puedes escribir por ahí nos vemos en un próximo vídeo hasta luego